A paso de la luna, confía si te digo que no es una locura Tan solo atrevete, vivamos nuestra historia Parece que el destino nos ha juntado a posta Cuando pienso en ti yo sonrío, tu mirada nubla mi mente Mi vestido me siente y yo me pierdo completamente Hola, contigo a solas Y aunque sea tarde, quiero dormir, pasar toda la noche entera, entera Y ahora tenemos aquí con nosotros una nueva fallera mayor que vamos a conocer Y que le agradezco muchísimo que haya venido, buenas tardes Buenas tardes Vamos a recordar, nombre y dos apellidos Marta Moreno Castro De La Falla Poblade Duque y Vini Piscar ¿Y de qué sector es tu falla? La Iría ¿Y la agrupación? Según Cuart Sí señor Vamos a conocer tu historia al fallero, Marta Vale, pues mira, yo me apunté a La Falla Con tres años, no sé si dos años y medio o tres Mi familia no es nada fallera O sea, no vengo de familia fallera Pero por el colegio mis amigas estaban apuntadas a La Falla Las madres hablando Pues apúntate, apúntate Y al final pues mi hermano y yo nos apuntamos Y valió la pena Sí, mis padres nos apuntaron Pero viendo que bajamos un día, bajamos otro Y ellos no pueden entrar a las cosas Pues dijeron, va, pues al final nos apuntamos todos Y ahí estamos O sea, que vosotros arrastrastreis a tus padres Sí Bien Vamos a saber, ¿cómo se llaman? Mi madre se llama Ana y mi padre se llama Enrique ¿Y tu hermano? Enrique, pero le llamamos Quique Le llamáis Quique Sí Vamos a saber, ¿fuiste fallera mayor infantil? No No Y vamos a saber por qué este año ha sido fallera mayor Vale, pues mira, yo como anécdota no me gustaba vestirme de fallera cuando era pequeña Menos mal Entonces a mí me gustaba bajar a La Falla y a la fiesta Pero conforme fui irqueciendo y vi que si me he visto para la presentación, para la ofrenda y demás Pues ya empezó el gusanillo de venga va Y todas mis amigas han sido falleras mayores Y como ha dicho Carmela antes Eso de mis amigas han sido falleras mayores Lo vives con ellas, aunque sea por fuera y tal Pues digo, pues a punto Y además todo el grupo hemos sido seguidas Entonces me ha pasado la banda una amiga mía Y yo le voy a pasar la banda a otra amiga mía Anda, qué bien Eso mola mucho ¿Qué ha supuesto para ti este reinado? Guau, experiencias increíbles Vivencias que yo no conocía Porque como no he sido fallera mayores infantil No sabía que iba a vivir Increíble O sea, es que no hay otra palabra que no sea guau Es decir, que desde el principio del reinado hasta ahora mismo Todo lo que te ha venido ha sido una sucesión De vivencias que nunca esperabas vivir No, nunca, nunca Y no me arrepiento de haberlo sido O sea, no me arrepiento del momento que decidí Voy a ser fallera mayor Decir, venga va, voy Voy y adelante Venga va ¿Estás trabajando? Sí ¿En qué ramo? Profesora de primaria Eres profesora de primaria Con lo cual no has tenido problemas los fines de semana No, y el verano tampoco Me hiciera un verano increíble Así es, así es Bueno, pues vamos a saber Lo que ha sido lo mejor como fallera mayor que has tenido Pues mira, yo recuerdo con muchísimo cariño y guau Es la presentación Porque lo considero el acto que empieza todo O sea, te ponen la banda Quedan dos meses para fallas Y ya es que empieza todo O sea, va todo corriendo Una vez te ponen la banda No puedes cerrar los ojos porque te pierdes Te pierdes todo Te pierdes todo porque sabes que dices Tengo que estar minuto a minuto viviéndolo todo Llega ya Y como te ha pasado con todo el reinado Hay que decirlo Hay algo que, aunque ya me has hablado de ello Pero claro, lo tenemos aquí Y yo te lo planteo de otra forma Hay algo que quizá No esperabas sentir o vivir como fallera mayor Que lo has vivido Pues mira, no esperaba que me fuese a no gustar Sino yo tenía en mi cabeza el recuerdo de cuando era pequeña Es que no te gusta vestirte Es que cada vez que te peinas Te enfadas porque no Oye, pues no está tan mal No está tan mal No está tan mal Te ha gustado Te ha gustado Y además todo lo que se vive No solamente como fallera mayor Sino lo que supone fallera mayor Como decías antes Con tu compañera de reinado Con los presidentes Y también fuera de la falla y todo Exacto Genial Vamos a conocer los gustos falleros tuyos Venga, ¿artista fallero? Pues David Sánchez ¿David Sánchez Jongo? Sí Muy bien Yo este año fui a la falla de exposición Y dije, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Qué barbaridad Ajá, además de verdad Una fallera mayor de Valencia Alicia Moreno Alicia Moreno Morales ¿Por qué? Me ha hecho los trajes Ah, ha sido tu indumentarista Sí Ya saltamos a la pregunta de tu indumentarista Entonces claro Alicia Moreno fallera mayor Y Alicia Moreno tu indumentarista Por supuesto Por supuesto Pues le mandamos un saludo desde aquí a Alicia Un pirotécnico Reyes Martí ¿Y maquillaje y peluquería? Marta Parra Marta Parra Y Diana Parra Las dos hermanas Las dos En pack En pack Vale, mandamos también un saludo Que además también han sido de la corte Y muy majas Y ahora vamos a conocer unos gustos personales Fuera de la falla Por ejemplo ¿Tienes algún hobby? Pues me gusta mucho el senderismo ¿El senderismo? Sí Fue un hobby a raíz de la pandemia Eso de no puedes salir y tal Y cuando empezamos a salir Dije vale, ¿ahora qué hago? Al monte Por supuesto Yo soy más de monte que de playa Y dije pues me voy al monte ¿Pero vas con rutas planificadas? Voy yo sola ¿No? Voy yo ¿Vas a lo que sales? Bien, así no disfrutes con nadie Exacto Toma la decisión que tú quieres Y lo que tú quieres Yo, mi música y adelante Y adelante ¿Un monumento de Valencia? La ciudad de las artes ¿En el conjunto? Sí La ciudad de las artes y las ciencias Todo lo que supone ¿Un pueblo de la provincia de Valencia? Vétera, es mi pueblo ¿Es tu pueblo? ¿Tú eres de Vétera? Yo no, pero he verano toda mi vida ahí Y lo considero mi pueblo Vaya Pues mira, ya tenemos otra Vétera también en la agrupación Hay que decirlo ¿Y una calle de Valencia? La calle Caballeros La calle Caballeros ¿Por alguna razón? Pues porque empiezas a andar Y yo me puedo perder en el Carmen perfectamente Que quizá la última pregunta es esa Un rinconcito de Valencia para perderte El Carmen es... Tú me alteras el guión ya Pero bien, me gusta Porque así por lo menos vamos conociéndose un poquito Que es de lo que se trata Y solamente me queda saber ¿Una ciudad del mundo? ¿Bien dónde has estado? ¿O bien dónde no has estado? ¿Y te gustaría ir? ¿Y por qué? Pues te voy a decir Cork En Irlanda ¿En Irlanda? Sí ¿Has estado? Sí, porque yo hice un intercambio en primero de bachiller Y me supo a poco ¿Te supo a poco? Sí, estuve tres semanas Y llevo desde 2016 queriendo volver Y bueno Ahora como ha sido falla de la mayor hay que aparcarlo Porque... Pero bueno, en cuanto puedas Exacto, cuando puedas allí voy Irás para allá Pues Marta solamente me queda ya el capítulo de agradecimientos Porque sin duda tu reinado no hubiera sido lo mismo Sin todas estas personas que te han apoyado, te han ayudado Y te han acompañado durante él Así que ahí tienen las cámaras para ti todo Primero de todo agradecer a mi familia Porque cuando yo tomé la decisión de voy a ser falla mayor Se me quedaron mirando todos de ¿Qué estás diciendo? ¿Qué has hecho? Y me han apoyado todos en todo momento Así que muchas gracias Y sobre todo a mi comisión y a mi cuadro de honor Porque sin ellos esto no hubiera sido posible He estado arropada en todo momento Y me he sentido, vamos, una más de la familia Porque... En bandeja, vamos Te has sentido ahí como llevada en volandas Sí Qué bonito sentirse así, ¿eh? Algo que no olvidarás a la vida Que va Muy bien Bueno pues Marta, te agradecemos muchísimo que nos hayas acompañado este ratito Poder conocerte un poquito Y por supuesto felicitarte por este gran reinado Esta gran experiencia que has tenido Gracias Enhorabuena, felicidades Y vamos a ver si te aplaudo el Eru Bolete Venga, vamos a ver Sí, hasta luego Contigo a solas Y aunque sea tarde Quiero dormir, pasar toda la noche entera